Es un gusto estar acá en la universidad, soy Leobaldo Díaz, vengo desde Cuba, acá a compartir mi arte tiritero con los chicos del Perú, estoy acá invitado por el grupo Intipasha y entonces fue muy loable que él decidiera, no sé, hiciera el contacto para poder estar acá en la universidad, el lugar donde se genera el pensamiento de las sociedades y compartir con los alumnos un arte milenario que ha sobrevivido a todos los cataclismos posibles de la historia y se mantiene vivo, ¿no? ¿Quién pudiera creer que un simple muñeco de trapo todavía encante a la mayoría con tanto internet y con tanta tecnología, no? Nos voy a presentar un espectáculo que no en sí no es una historia como tal, son momentos o llamaríamos, en lenguaje de circo se llamarían como números, ¿no? Es un espectáculo de variedades que lo que busca es la interacción total con el público y hacerlo vivir diferentes estados de ánimo a partir del juego como herramienta de comunicación. Más o menos así se llama Títeres de Maravilla, somos Teatro Viajeros de Cuba, la dirección del espectáculo es de Carmela Antonia Núñez Linares, yo soy Leobaldo Díaz, el actor. En lo personal ya llevo casi como cerca de los 15 años o más haciendo de mi vida un Títeres, sí, y ya se ha acumulado unos añitos de estudio, de entrega total. Nosotros somos muy profesionales a la hora de enfrentar nuestro trabajo, lo hacemos a profundidad, y tratamos de encontrarle todas las esencias posibles que es el Títeres, porque el Títeres como instrumento no tiene límites, la limitante está en nosotros mismos.